Volar, volar y volar, allá arriba en las alturas, donde el silencio es inmenso, donde mi alma se cura, y a veces prefiero estar solo y volar muy alto, muy alto, y ver desde toda esa altura tanto pajarraco en las bajuras. Prefiero volar solo y calmado, sin prisa para bajar de allá arriba, por no ver tanta inmensa basura, engañando a muchos en la bajura. Volar, volar y volar, allá arriba en las alturas, donde el silencio es inmenso, donde mi alma se cura, de cuando en cuando me pasa un pajarraco semanalas, gritando tanto impropedio, gritando mil payasadas. Qué importante es volar solo, sin nadie que te moleste, recorriendo de este a oeste, bien solito allá en el cielo, bien solito allá en el cielo, volar, volar y volar. Allá arriba en las alturas, donde el silencio es inmenso, donde mi alma se cura, donde el silencio es inmenso, donde mi alma se cura.